Hola, mi gente hermosa. ¿Cómo están el día de hoy? Espero que se encuentren muy bien. Hoy está aquí de nuevo con ustedes su amiga Chana y espero que todos estén saludables, que estén bien y que estén tomando las precauciones necesarias. Ahorita en este tiempo un poco triste, pero con esto lo del virus, espero que todos estén haciendo lo posible para mantenerse saludables. Han habido personas que me han preguntado y me han pedido que les suba rutinas de ejercicio para hacer desde la comodidad de sus casas, dado las circunstancias en las que estamos. Y pues quería aportar un poco y poner mi granito de arena para poder ayudarles en lo que yo pueda. Ya que los gimnasios están cerrados, no es razón para dejar de hacer ejercicio. Y por lo cual les tengo una rutina que pueden hacer desde la comodidad de su casa, usando pesas, usando objetos que ustedes tienen alrededor. No hay necesidad de usar mancuernas ni pesas que usualmente uno encuentra en el gimnasio con cosas alrededor de la casa, como galones de agua, bolsas de arroz, bolsas de frijoles. Con cualquier cosa es posible usar como pesas. Y si no tienen algo de ese estilo, pueden usar libros, pueden montarse una mochila llena de libros. Y si no tienen libros, pues aunque sea ladrillos o piedras, lo que ustedes se encuentren. Y si no tienen nada de eso, pues no importa. Lo importante es que hagan el ejercicio. Todos los ejercicios se pueden hacer con o sin pesas, pero claro, es mejor que se esfuercen. Y si usan pesas, es mejor. Bueno, no hay que demorar más y vamos a los ejercicios. Encontré este contenedor de suavitel y me gustó para usar como pesa para los ejercicios porque es más grande que un galón de agua y por lo cual es más pesado. Para el primer ejercicio estaremos realizando sentadillas sumo. Las sumo, distintas a las sentadillas regulares, ocupa de un stand más abierto y con los pies ligeramente rotados a los exteriores. Sostén la pesa en frente de ti de manera de que no vaya a perjudicar tu forma ni la ejecución del ejercicio. Enfoca en sostener la mayoría de tu cuerpo corporal sobre los talones de los pies en vez del pie completo. Esto ayudará a mejor trabajar no solo los glúteos, pero también la parte trasera de las piernas. Asegúrate de mantener siempre la espalda recta con tu mirada fija hacia el frente y de continuamente estar apretando los glúteos. Haz este ejercicio por 15 repeticiones, 4 sets. Para el segundo ejercicio estaré usando una mochila llena de libros como pesa. Trata de usar algo similar, una mochila o valija que puedas cargar en tu espalda, de esta manera enfocarás más fácilmente el ejercicio en los glúteos. Esta es una variación de una sentadilla, pero las estaremos realizando de rodillas. Usa un tapete o una toalla para hincarte porque lo duro del piso puede lastimarte al estar haciendo el movimiento del ejercicio. Al hacerlo de esta manera estamos poniendo un poco más de enfoque en los glúteos. Igual que el ejercicio anterior, mantén la espalda recta, el abdomen fuerte y enfoca toda tu fuerza en los glúteos, apretando continuamente en especial cuando subas. Piensa en empujar tu cadera hacia el frente. Este ejercicio lo vas a hacer por 20 repeticiones, 4 sets. Ahora estaremos haciendo empuje de cadera. Este es uno de mis favoritos, especialmente para trabajar los glúteos. Acuérdate en el piso con tu pesa de opción encima de las caderas. Dobla las rodillas y planta los pies cerca de tu cuerpo. Igual, apretando y usando la fuerza de los glúteos, eleva tus caderas lo más que puedas. Aprieta y sostén arriba por un segundo antes de volver a bajar. Haz este ejercicio por 15 repeticiones, 5 sets. Sí, lo vas a hacer una vez más a trabajar esos glúteos. Ahora nos vamos a poner de pie, con los pies más o menos a la distancia que los hombros y que estén apuntando hacia el frente. Sostén la pesa en frente de ti, manteniendo la espalda recta. Estaremos haciendo un stiff leg deadlift, también conocido como el peso muerto. La diferencia del stiff al peso muerto regular es que en vez de estar levantando el peso del piso con cada repetición, comenzamos con el peso ya levantado y realizamos el ejercicio con mínimo doblez en las rodillas y seguimos sosteniendo el peso durante todo el ejercicio. Asegúrate de mantener la espalda recta y baja hasta donde puedas sin doblar la espalda. Cada persona es distinta y unos pueden bajar más que otros dependiendo de la flexibilidad, así que solo baja hasta donde puedas sin arquear la espalda. Al realizar el movimiento, piensa en mover las caderas hacia atrás mientras bajas la pesa. Ya al subir, usa la fuerza de los glúteos para empujar las caderas hacia el frente y para regresar a tu posición inicial. Como siempre, aprieta esos glúteos. Pon atención en este ejercicio, es muy fácil usar la parte trasera de las piernas como el músculo principal, pero enfócate en mayormente usar los glúteos. Toma un poco de práctica y de realizar el ejercicio unas cuantas veces para encontrar el movimiento adecuado a tu cuerpo para poder activar los glúteos. Algo que es de mucha ayuda es de sostener la mayoría de tu cuerpo por encima de los talones en vez de toda la planta del pie. Este ejercicio lo vas a hacer por 20 repeticiones, 4 sets. Ahora al último ejercicio. Estaremos haciendo una variación de estocadas. Para este ejercicio ocuparás de nuevo tu mochila o valija en tu espalda. Puedes sostener una pesa, pero te dará mejor balance una mochila. Consistirá de una pierna dominante, que es la que estará haciendo el ejercicio, y la del soporte, la cual te va a ayudar a no perder el balance. La pierna dominante es la del frente y la pierna trasera es para el soporte. Puedes mantener tus manos a tus lados o en tus caderas, pero en lo personal siento que tengo un poco más de soporte si tengo mis manos enfrente de mí. Comienzas el ejercicio por bajar doblando la rodilla delantera de manera que no sobrepase la punta del pie y que la rodilla trasera baje directamente hacia el piso. Ten mucho cuidado al bajar y no te vayas a lastimar. Baja lo más que puedas sin pegar el piso. Puedes ligeramente tocarlo, pero no vayas a rebotar o golpearte. Al subir, enfoca toda la fuerza en la pierna delantera, mayormente en el glúteo. Evita usar la pierna trasera para impulsarte. Mientras vayas subiendo, sube la pierna trasera y usando tu abdomen, tráela hacia el frente de ti. Cuando vuelvas a bajar, regresas la pierna trasera a su posición inicial. Es normal que pierdas tu balance, no te desesperes. Si necesitas, puedes hacer el ejercicio pegada a la pared y con tu mano proveerte balance. Haz este ejercicio 12 en cada pierna por 4 cerdas. Esos fueron los ejercicios para trabajar los glúteos desde casa. Espero que les haya gustado y también que les haya sido muy útil. Si les gustó, no olviden de darle un dedito arriba y también de suscribirse a mi canal si es que todavía no lo han hecho. Y también no olviden de activar esta campanita para que ustedes reciban notificaciones de cada que suba videos nuevos. Y también déjenme saber ahí en los comentarios qué otras partes del cuerpo o qué otros tipos de ejercicios ustedes quieren que les muestre para que puedan hacer desde la comodidad de sus hogares. Y si aún no me siguen en Instagram, me pueden encontrar como ChanaFit, donde estoy más constante subiéndole tips y ejercicios y todo relacionado al fitness. Y si les interesa saber sobre maquillaje, moda y otros tips de belleza, me pueden encontrar en mi otro canal de Chana Beauty. Muchas gracias, los quiero mucho, cuídense y nos vemos en la próxima. Adiós.